Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pauline de Bazano. Ella fue una noble de origen belga que se acabaría convirtiendo en duquesa de Bazano y acabaría pasando a la historia por ser una de las principales damas de la emperatriz Eugenia de Montijo. Aunque por desgracia su figura ha sido eclipsada por otras de estas damas y su figura es apenas recordada. Esta biografía es realizada por petición de Blog del Imperio y Lolo. Pauline Marie Giseln van der Linden Dogorfost nació el 23 de septiembre de 1814 en la población de Meise en la provincia de Brabante, Flamenco, en Bélgica. Fue hija del político y general belga Emmanuelle van der Linden Dogorfost y de la esposa de este, Caroline Val Masburg. El matrimonio tuvo al menos tres hijos en común, siendo Pauline la última de sus vástagos. La niña creció en su población natal, donde su familia gozó de una buena posición, debido a que su padre ejerció durante mucho tiempo como alcalde de Meise, además de desempeñar sus funciones como militar, político y diplomático para el gobierno belga, aparte de portar el título de varón de Dogorfost. Pauline será la única hija que tuvieron sus padres, debido a que sus dos hermanos mayores eran varones. Por esta razón, se esperó para ella la llegada de un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. Y tras años de búsqueda, finalmente quedó comprometida con el diplomático francés, Napoleón Iugues Maret de Massano, conde de Maret y duque de Bassano. Este era hijo del fallecido Hugues Bernat Maret, un político y diplomático francés que sería conocido por haberse uno de los confidentes del emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. El 25 de octubre de 1843 se hizo la boda entre Pauline y el duque Napoleón. Para entonces, ella tenía 29 años de edad en el momento La Unión, y él 40. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer a sus hijos al mundo. En el año 1844 nació Napoleón, que sería duque de Bassano. En el año 1846 nació Marie, que sería varonesa consorte de Dogorfos. Y en el año 1847 nació Caroline, que sería marquesa consorte de Despeil. El matrimonio tuvo un total de tres hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. En el año 1853, su marido, el duque de Bassano, fue nombrado como chambelán del emperador Napoleón III, mientras que Pauline sería elegida para ser una de las principales damas de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo. Un puesto que se le fue entregado porque su suegra, Madeleine Légea Campestier, había gozado del aprecio de la familia Bonaparte, al haber sido una de las damas de compañía de las emperatrices Josefina de Boarnet y María Luisa de Austria, las cuales habían sido las consortes del emperador Napoleón Bonaparte. Además, la madre de Pauline, la varonesa Caroline Valdemarsburg, había sido una de las damas de compañía de la reina consorte de Bélgica, Luisa María d'Orleans, sumando esto, puntos a su favor. En un principio, la emperatriz Eugenia de Montijo se rodeó de seis damas de compañía, las cuales permanecieron bajo el mando y la supervisión de la gran maestra de damas, la princesa Ana Tessling, pero después, con el paso de los años, el número de damas que llegó a tener la emperatriz iré aumentando, llegando a tener un total de doce, siendo todas ellas elegidas a conciencia por su posición, carácter o por la relación que tuviesen con la corona o con la familia Bonaparte. Pese a que la princesa Ana Tessling era la principal dama de la emperatriz y quien ocupaba el puesto más prestigioso de todas ellas, realmente Pauline sería quien llevaba el peso de supervisar tanto el trabajo de las demás damas de compañía, como el del guardarropa y el día a día de su señora, debido a que la princesa Tessling tan solo visitaba de vez en cuando el palacio de las tollerías, y su labor más bien consistía en acompañar a la emperatriz en eventos y actos públicos, mientras que Pauline se encargaría de todo lo demás. Las principales funciones de la duquesa de basano dentro de la corte era de formar y supervisar a las demás damas. Ella sería quien elegiría a las nuevas damas de compañía de la emperatriz y a sus criadas, encargándose de formarlas tanto en protocolo como en modales, ya que de las damas se esperaba que fuesen refinadas, educadas y muy elegantes, mientras que de las criadas se esperaba que fuesen muy serviciales, sumisas y sobre todo discretas. Pese a que las labores de Pauline se centraban más en el día a día en las habitaciones de la atriz y en el palacio de las tollerías, también era habitual el poder verla junto a su señora en eventos, fiestas, ceremonias y en actos públicos, siendo la duquesa una de sus damas principales y más visibles, ocupándose un puesto privilegiado junto a la princesa de Tessling. La duquesa de Basano pronto gana gran popularidad entre las altas esferas francesas, siendo descrita como una mujer que tenía un gran sentido del deber, además de ser elegante, refinada, de exquisitos modales y muy discreta, aparte de ser considerada bonita, de buen porte y atractiva, pero también sería vista por muchos como una dama un tanto altiva y arrogante. A diferencia de la princesa de Tessling, Pauline tendría sus propios apartamentos en el palacio de las tollerías, controlando en todo momento lo que pasaba alrededor de la emperatriz Eugenia. La duquesa no solo se dedicó a buscar las mejores damas y criadas para su señora, sino que también buscó junto a su marido a partidarios muy valiosos para el emperador Napoleón III, llegando de una amplia red de contactos con los que compartían favores. La duquesa era también conocida por celebrar animadas veladas en los apartamentos que poseía dentro del palacio de las tollerías, asistiendo incluso a tales reuniones la propia emperatriz Eugenia. Es más, estas veladas le servían para ampliar su número de contactos. Pauline seguiría sirviendo para su señora hasta que falleció en sus propios apartamentos el 9 de diciembre de 1867, a los 53 años de edad, muriendo posiblemente a causa de alguna enfermedad. Al morir, su puesto sería ocupado por Marianne Valesca, quien había sido una de las amantes del emperador Napoleón III. Los restos mortales de Pauline descansan en el cementerio de Père-Lachaise, en París, en Francia. Pauline es un personaje un tanto desconocido que pasa bastante desapercibida en comparación con otras damas de la emperatriz Eugenia. Lleva no sé más protagonismo otras de sus damas, como por ejemplo la princesa de Essling. Pero en realidad la duquesa de Bassano fue quien lleva a sus espaldas todo el peso que llevaba el supervisar y formar a todas las damas y sirvientas de la emperatriz, siendo ella la que se ocupaba de que todo se estuviese realizando a la perfección y que la emperatriz tuviese en todo momento sus necesidades cubiertas. Aunque en muchas ocasiones todo el mérito de este trabajo se lo llevó la princesa de Essling, que sería la gran maestra de damas y la cara más visible que acompañaba a su señora durante los eventos, fiestas y actos públicos. Pauline lleva la perfección su labor, siendo vista como una mujer muy discreta y con un gran sentido del deber. Pero por desgracia su papel apenas es recordado y en muchas ocasiones solo es una figura más que rodeó en su día a la emperatriz Eugenia de Montijo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pauline de Basano. Espero que os guste esta historia y espero a que a Blog del Imperio y a Lolo también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a otras damas de compañía que pese a sus grandes labores han sido eclipsadas por otras. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.